Música Hola pandillas, el momento de la venganza ha llegado Como pueden ver en este momento no está conmigo Paola, mi esposa Y es que el día de hoy le voy a hacer una broma Ya que hace algunos meses ella me hizo una y yo soy muy rencoroso En la descripción del video les dejaré esa broma que ella me hizo y también al final de este Les contaré brevemente de que iba a tratar esta broma aprovechando que ella acaba de salir y me dio tiempo pues de contarles aquí la fechoría Apenas en internet surgió un rumor en donde decían que yo le había sido infiel a Paola y por eso se me ocurrió esta idea Obviamente yo nunca le he sido infiel a Paola Yo no hice ninguna declaración al respecto cuando surgió este rumor porque no quería darle más atención a esa gente que se quiere colgar de nosotros Ya que de esta manera quieren ganar atención y obviamente pues ganar seguidores ya que ellos no son capaces de generar contenido propio y así crecer Pero bueno pues la broma es la siguiente Voy a llevar a Paola a un café como cualquier otro día Y de repente cuando estemos ahí todos contentos tomando el cafecito va a llegar una misteriosa mujer En donde esta mujer va a desenmascararme y va a decir que yo le fui infiel a Paola con ella En un principio yo lo voy a negar todo pero después voy a aceptarlo Quiero ver que reacción tiene Paola Yo creo que esta es la broma más pesada que le he hecho a mi esposa y espero realmente no arrepentirme de esto Para llevar a cabo esta broma le pedí ayuda a un amigo de Laboratorio Network Aquí abajo en la descripción del video voy a dejar el canal de ellos y también voy a dejarlo al final Este amigo esta encargado de conseguir a la mujer con la cual supuestamente le fui infiel a Paola Yo no conozco ni conoceré a esta mujer hasta que llegue el momento de la broma hasta que ella llegue a ver que tal Para grabar sin que Paola mi esposa se de cuenta vamos a usar a lo mejor GoPros Vamos a usar alguna cámara fija oculta por ahí Y también vamos a usar el método del chismoso Que es lo siguiente pues en una mesa al lado va a ver otra persona ahí tomándose un cafecito Y cuando esta persona empieza a ver que pues esto se empieza a calentar, esto se empieza a prender, esto empieza a ponerse feo Va a sacar su celular y como cualquier persona chismosona va a empezar a grabar el problema con su celular Así de sencillo y de esta manera pues no se va a dar cuenta que es una broma Más bien va a creer que es alguien al lado que está chismoseando Vamos a ver como va todo a ver la organización y toda la cosa ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda George? ¿Qué onda oye? ¿Cómo va todo? Ya está todo listo, ya está la chica Ok Estamos esperándolos en el lugar Perfecto, vamos a hacer así como que al lado de nuestra mesa que haya alguien más para que cuando empiece como la bronca o el pleito así que como que saque su celular y grabe ¿no? Va, va Entonces ya ahorita nos vemos amigo ¿eh? Ahí te voy diciendo por mensajito ¿Cómo va la cosa? Vale Hola amigo, bye Gracias, bye Y bueno, vamos a ver que tal pandillas, vamos a empezar con esto, a ver que pasa ¿Ahorita vamos a Tepos? Yo creo que en un ratito ¿no? Como en unas dos horas, que no haya tantas horas Te echamos un mojito ¿no? Sí, y un templo Me gusta un buen añadirlo Sí, a mí también ¿Nos quedamos? No sé Ah no, no, no Porque mañana tenemos que ir temprano al desayuno Mejor nos quedamos Hay que ir en unas dos semanas y ya no nos quedamos bien Pero hay que organizarlo bien porque te acuerdas en el hotel pasado, está bien bonito ahí ¿no? Sí, nos volvemos a quedar ahí Hola Sergio Oye, ¿por qué ya no me hablaste el otro día? ¿Quién eres? ¿Estás loca? Ah, el otro día que nos encontramos en el evento en la Ciudad de México ¿Qué evento? ¿No te acuerdas? ¿Sabes con qué clase de hombre te casaste? ¿Estás loca? ¿Qué quieres tú? No, no, ¿cómo que yo qué quiero? Yo me acerqué a pedirte una foto muy normal Amor, se nos acerca un buen de gente todo el tiempo No, 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 nada que se nos acerque un buen de gente ¿Qué quieres tú? Yo solo te pedí una foto y él me empezó a decir de cosas Me empezó con cosas intensas Que oye, que cómo te llamas ¿Sabes cómo se nos acerca siempre un buen de gente? Sí, sí Y siempre molestar así No sé, neta, no sé qué onda contigo Te lo voy a demostrar Está loca amor, ya déjame sentar O sea, hay un buen de gente que siempre se va a acercar Tú tienes que coger en mí Mira, mira su celular A ver, préstamelo, déjame ver Mira, yo le estoy marcando Sí, eres tú ¿Por qué lo tienes guardado con otro nombre? No sé A ver, si yo hubiera conseguido su número Ni siquiera aparecería guardado Mil personas Aparece solo el número De repente tienen mi número por mil cosas Pero ¿por qué esta vez lo tienes guardado tú Y lo tienes con otro nombre Y ella sí tiene tu número? Hace como dos, tres semanas fuimos Dos semanas fuimos al evento en el DF Tú sabías, tú sabías que fue ese evento Sí lo vi porque se me acercó ese evento Es que a mí no me hablaste de ningún evento Está súper intensa, insistente Sí, súper intensa Que acabó en mi departamento Con mis amigos, ¿eh? Y al final todos se fueron Y nada más nos quedamos con el yo Neta, tú tienes que confiar en mí No pasó nada con ella O sea, siempre Tú sabes cómo es la gente O sea No, no, no A todas las personas les da su número Y a todas sus fans A lo mejor Porque yo no sé cómo sea Mi teléfono tú sabes Cuando estamos ahí Mi teléfono luego Lo tienen las demás personas A lo mejor ahí alguien lo agarró Y no sé qué onda Sí, todas las personas tienen su número, ¿eh? ¿Tú crees eso? Dime, y todavía se quedó Y se quedó y en la mañana se fue Pero lo raro aquí es porque Lo tienes guardado con otro nombre Y como Carlos No sé, a lo mejor O sea, lo guardé Como no sé Se me fue la onda O sea, yo ni siquiera sé bien Ni cómo se llama ella Ni no sé ni qué onda Sí me acuerdo que estábamos en el evento Y entonces se me acercó ella Y toda rara Pero es que te estás contradiciendo Ahorita la acabas de negar Y ahora sus cuentas Sí, correcto Yo te acabo de marcar O sea, ¿por qué le sigues mintiendo? Tú sabes que te quedaste conmigo No me quedé con ella Estuvimos en el evento O sea, sí fuimos a su departamento Pero fuimos varios Varios de los que estaban conmigo Fueron y estaban unos amigos de ella A ver, ¿me conoces o no me conoces? O sea, ya te digo que sí quedo en mi departamento O sea, sí estuvimos ese día ahí Pero no pasó nada O sea, obviamente Ella estaba súper intensa Y quería así como darme un beso Así, súper Pero ¿por qué? Si estaba intensa desde el principio Tú te fuiste con ella O sea, tú lo decidiste Ajá, sí No, pues porque Estábamos con los demás Y todos querían seguir la fiesta Y así se fueron para allá Y pues yo fui Pero yo siempre puse mi distancia No, 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 no es cierto Mira, todos sabemos Que él está casado contigo Pero él no me puso ningún alto Mira, yo no hubiera tenido ningún problema Si él me hubiera marcado el otro día Como él me lo dijo Pero no me marcaste Amor ¿Me usaste o qué pasó? Amor, tú tienes que confiar en mí Neta que ni personas se van a acercar Tú y yo habíamos quedado en algo O sea, ya O sea, nada, vienes a molestar No, no vengo a molestar No vengo a molestar Pues que le digas la verdad La verdad es que O sea, sí la conozco Y estuvo ahí súper intensa Y fuimos a su departamento Pero nos fuimos de ahí O sea, no pasó nada ¿Quiénes? ¿Quiénes se fueron? Estaba con los que siempre me acompañan A los eventos Y fuimos a su departamento Pero no pasó nada O sea, sí estabas intensa La neta Tú querías ahí Pero no, no ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Nada Nada, no pasó nada No, cuéntale bien todo lo que pasó No pasó nada No pasó nada Imagínate que se fue al otro día La mañana temprano O sea, ya era como Ahí quedó de volverme a hablar Era como las 5 de la madrugada Y entonces nos quedamos ahí Ya nos fuimos como a las 7 O sea, nos quedamos Si no tenía otro lugar donde llegar ¿No? Se tuvo que quedar Pero obviamente no me quedé con ella Yo solo Ni nada Están los demás Si quieres ahorita le hablamos Están ahí conmigo Nada, está jalada Amor, no tienes que confiar en mí No, no, no No tienes que confiar en él Yo todo lo que te estoy diciendo Está coincidiendo, ¿no? O sea, sí Eso nos está contradiciendo Que primero no me vio Que ahora ya se terminó En mi departamento Amor, neta que no O sea, no las caso Piénsalo bien Es que, ¿por qué? Mejor no me dices la verdad ahorita Que ya está aquí O sea, ¿cuál verdad? La verdad es que sí O sea, laudito de ese día Pero no pasó nada No, sí pasó Está loca Que no te engañen, ¿eh? Sí, no, dime la verdad No, dime la verdad O sea, ya Ya ponemos todas las pruebas ¿O quieres que le enseñe Los mensajes también? No, o sea, amor O sea A ver, sí Amor, amor ¿Sí? ¿Quieres que te los enseñe? No, amor No, que me enseñe Lo que me tenga que enseñar ¿Quieres que lleguemos a eso? Ya, ya ¿Quieres que lleguemos a eso? Sí, le doy un beso, amor Nada más Pero porque ya O sea Mira, ahora un beso Nada más un beso ¿Estás seguro que nada más un beso? Amor ¿Con quién se preocupan, mi amor? Amor No, no, eh Venga de estar loca ella ¿Qué clase de hombre eres? O sea, yo me quise Ya Yo había mintiéndole en su cara ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres? No, yo Es que tú me usaste a mí Si tú me hubieras marcado Mira, ¿sabes qué? Ya no, ¿sabes? Yo creo que sí Amor No, no, no No, no No, déjame No, no, déjame No, no, déjame Porque si tienes que solucionar algo Es con él, no conmigo A mí no me tienes que tocar No, no, no te vayas Mira Sí, ya Podemos arreglar ahorita las cosas No, ya, güey Amor, amor Amor, amor Ey, ey, ey Amor, amor Es una broma Amor O sea, es una súper broma ¿Por qué estás temblando? No Amor, amor O sea, ¿sí te la creíste? Sí, no manches O sea, ¿no confiaste en mí? Pues sí, al principio te estoy defendiendo Pero no O sea O sea, checaste Es que, bandillas Yo guardé a mi supuesta amante Mi celular con cargos ¿Sabes? Por ejemplo, cuando me llamara Ahí iba a aparecer Entonces ahí es como que Me sacaba de onda y así No, es una broma O sea, que van a ser chida Pero Pero, o sea, va a ser chida O sea, la neta Ya ¿Perdón? No, no sé Pero ya A que venga Mi supuesta amante Obvio O sea, no me va a quedar duda No pasó nada Aquí Pues Si quieren más bromitas Como este tipo Así, bromitas blancas Si quieren sacar Le damos un like Si te gustó Y una distinta No es una broma Beso Un beso Lo tiraste No es una broma No es una broma No es una broma No es una broma